Bienvenidos mordiditos a este clip espectacular de la mordida Señores, yo estoy extasiado Con globos y dulce Estoy contento, estoy feliz porque tengo dos invitadas espectaculares Permítanme presentarle con mucha emoción Y hagan ruido señores Que tenemos a Muceta y a su anita La Plastic Girl Mujeres que te van a tratar que bloquean chico ¡Respeta pelado! ¿Ustedes se acuerdan? La última vez que ellas vinieron aquí a este video ¿Qué fue lo que pasó? Que botaron a un camarógrafo y todo Porque la estaban lujuriando Y me vas a ir a la tienda atrás ¿Qué pasa? ¿Cómo estás mi amor? Bienvenida a la mordida ¿Cómo estás? Rato sin verte Hola, ¿cómo están? Degustando Una rica chicha de papaya Tú me caes muy bien y todo lo demás Pero a mí me gustaría un momentito Que hiciera un cambio de tienda que esa yo nunca la había visto Yo y ella nunca nos habíamos visto en persona ¿Y la quieres más cerca? Un momentito para hablar primero Cambiense un momento Nada más yo no te he robado mucho tiempo Que nunca más pase esto ¿Cómo estás chomba? Qué gusto Bien, bien, gracias a Dios Un placer Un problema, una cosa Yo pensaba que nosotros te caíamos mal No, 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 lo que pasa es que tú sabes que a veces El CM, el CM Mi nombre es Orlando Muñoz Yo soy SM de la mordida A veces llegan a nuestros oídos cosas Por terceras personas Pero ya cuando en realidad tú descubres la verdad No es como te lo dicen Claro, no es lo mismo Aquí todo el mundo son los malitos Aquí son malos Desde el productor La gente del piso es nueve Y yo soy lo más fresa aquí, bro Yo siempre soy el que queda pagando Porque la gente piensa que yo soy el bochinchoso Una cosa no tiene que ver con la otra Pero dejen la cosa, hombre Dejen el chisme ¿Va a pedir disculpas? Por favor, diríjense a la cámara Ese es el que maneja las redes sociales ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, Enrique en casa, feliz Yo tenía un pleito con ella Sí, porque al principio fue con Anjuri Pero ya con Anjuri compartimos Y nos hacemos llamadas en la noche Eso yo no le meto a mente, en verdad Te pido disculpas Realmente esto es una enseñanza Lo que está pasando hoy día Ahora voy a hacer una aclaración Voy a hacer una aclaración Yo estoy vestido así Porque yo estaba en tu mañana Haciendo un segmento de ejercicio Yo no sé, ya estaban en una piscina Por eso que tienen el pelo mojado Cuidado con las uñas y el toro loco ¿Qué pasó, Swanny? Así que voy a aprovechar contigo, Swanny De verdad, qué gusto tenerte Y hablar un poquitito de ti ¿Qué estás haciendo? ¿La pandemia? ¿Cómo te has movido en este tiempo? En casa de teletrabajo Luego regresé al canal Y ya después habré tuyo vacaciones Gracias a Dios ¡Guau! Sam y Tatiana se dió a conocer por video En Instagram con Cri Joberto Muy bueno que me imagino Que la producción vaya adornando En este momento ¿Ese man la estaba quemando? Y cuidado que tú no estés quemando, mi amiga ¿Estás toda loca también? ¿Vas por problemas de los portitos? ¿Ah, yo estoy loca? ¿Se puede decir que sí? Sí, sí Todo lo que hace Swanny Ya uno se convierte en tendencia En criticadera En que si se operó Que si las tetas Que si las nalgas Que si no le gusta Que si es racataca Que si está trabajando Que si no está trabajando Swanny, ¿cómo tomas tú esto? Y si sientes que es así No la vamos a aplaudir Y no vamos a permitir Que se hagan famosa Hay muchas personas que lo hacen Porque piensan Swanny se va cabriaca No sé qué Hoy les digo Eso no me molesta En lo absoluto Eso es para cuando Yo te vi al cabriar Pero ojo Yo puedo comprender Que hay momentos En que tú sabes Uno al principio Exacto Al principio Sí me molestaba O sea, me molestaba No me ponía triste Tanto, tú sabes Porque yo decía Pero qué es lo que le pasa A la gente O sea, ahora Gente que de verdad Me hablaba Y me consideraba Son las que también Me criticaban Yo dije Pero en serio Si ustedes me conocen De ahora Perdón De hace mucho tiempo No de ahora ¿Por qué? Para una mujer Siempre tratan también De golpearte La dignidad No le tomaba Tú sabes Importancia Hasta que ya un día Yo misma Me puse a pensar Y yo es que Nico Conticio Necesito un trabajo ¿Tú sabes algo? Si tú vas a ponerte así Cada vez que esto pase Te vas a enfermar Claro Yo un buen día Dije Tú sabes qué Que el mundo Se venga encima A mí no me importa Comenten lo que comenten Después de lo que a mí me guste Puntualmente Algo que de repente Tú recuerdes Que fue Este episodio Esto que me dijeron Sí me afectó un poco ¿Tendrías alguno Que podrías recordar? Sí Cuando involucraron a mi hijo Una persona empezó a mandarle Direct a mi hijo Directamente a hablarle Cosas de mí Ya yo siento que ahí Se pasa en la línea Porque Háganlo conmigo Y él incluso respondió Y después me dijo Mamá mira lo que pasó Y eso me molestó mucho Porque o sea ¿Qué tiene que ver un niño en esto? O sea Dímelo directamente a mí Dame la cara Tú estás loca Aquí estamos de fiesta Porque estamos celebrando El día del amor Y la amistad Por eso que nos ven Llenos de glow Llenos de motivos Y también Ey ey Respeta Respeta Ey ¿Qué es lo que pasa? Literal Te atraímos porque Ya son amistades Esto es una amistad pura Y precisamente eso Es lo que vamos a hablar De las Plastikers Falta Anjuri Anjuri no nos quiere contestar El teléfono Vamos por si hay un interín Aquí un momentito ¿Qué es Anjuri? Anjuri mira Nosotros no tenemos Ni un problema contigo Yo te amo Tú sabes que tú me fascinas Anjuri Desbaratando la liga Junto al charri Tienes una cosa Desde hace rato Con nosotros Ve Yo te invito A que tú vengas Para la mordida ¿Qué es lo que pasa? Chombo Para que lo viva En carne propia Mira esta ricura Un besito por ustedes Nena Las quiero Besiciones La gente cuando viene Para acá La pasa bien Yo no sé ¿Qué pasó con Anjuri? ¿Qué locura? Lo espero por allá No se lo pierdan Que va a estar en bomba Ella se ocupa Su videíto Su producción Yo no tengo la culpa ¿Cómo se está Las Plastic Girls? Son tres ¿Cómo nacen? ¿Por qué se mantienen? ¿Les gusta el hashtag? La gente que se vuelve loca ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno La verdad que a mí me encanta Plastic Girls ¿Eh? Ok Ah Men Tenemos huejitos de brasieles Panty Cachetero Lo que pasa es que la gente Empezó con eso Como que si fuera un insulto Porque tú sabes que todo En las redes tratan Es de insultar Y hacer sentir mal A la persona A mí jamás Me puede hacer sentir mal Mis operaciones Porque a mí me encantan El problema real Es que estamos desinformados Entonces la gente Que no Que si yo estoy muy exagerada Yo no estoy exagerada Yo me puse exagerada ¿Por qué se preocupa Si yo estoy deformada? ¡Ay! Si yo estoy feliz Y ustedes se deforman Comiendo Se llenan de grasa Les calton Tonté Tontontés Para el que no sabe Tontón con techo Y yo no me operé Para verme normal Me operé Para quedar Y no Y lo mejor de todo ¿Tú sabes qué? Que se sienten cómodas Después de que se sienten cómodas La gente puede hablar Yo considero Que a veces se pasa Pero tú como personaje ¿Cómo has vivido esto? ¿Cómo estás ahorita mismo Con este tema De la habladera De la criticadera De las cosas en las redes sociales? ¿Por qué debe ser incómodo, bro? De que todo lo que subas Te lo critiquen Yo le respondo A todo el mundo A mí me gusta A mí me gusta Me gusta Me entretenen Siempre cuando te desocupas Yo lo hago Porque creen que eso Me afecta Y en realidad no Me da risa Porque a veces Me pongo a abrir De los que me critican Le reviso la página Rapidito Y están hasta peor que uno Y yo dije Si te están preocupado Por mis deformidades Esto es una doble moral ¿No? A repellar Para todas las que critican Tienen que ir a repellar Sus paredes Me están criticando O sea, yo no tengo problema Con que se le vean los bloques O que no tengan Puertas de clóset No Pero no me critiques Si usted está peor Vaya a utilizar su tiempo Repellando a sus paredes Haciendo otras cosas Vayan a repellar Sus paredes Vayan a bañarse La vemos pura mujer Pura mujer Es trabajo muy duro Yo tengo 14 años De tener mis salones de belleza Tener un salón es fácil Mami, bendiciones Y en el próximo click Señores Vamos a hacer la mordida Una mordida special Vamos a hablar Del amor y de la amistad Pero ya dos No como invitadas Sino como panelistas Y esto va a ser sabroso Porque yo voy a sentir Que estoy en el force De la piscina de Muzeta Tirando cuentos Nos va a faltar Como una pintita Y esto va a ser Una ricura Señores Dale like Comenta Suscríbete Y entonces ya será Hasta el próximo click Que vamos a seguir Bochinchando bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!